nada más darle una pequeña aseada aquí para que no se vean las manchas del cemento no crean que soy muy lucho para esto de la albañilería pero a comparación de cómo estaba todo desarmado culpa de la fuerza de la naturaleza pues éste tumbó la compuesta sección de la parte de la barda de aquí pero ya ya es que ya las tratamos de poner en su lugar hay más o menos más o menos quedó no crean que quedó como una persona que que se dedica a esto verdad pero trato de hacer las cosas lo mejor que se pueda no crean que es fácil para uno que no está acostumbrado a tratar con el cemento no es fácil cuando cuando se canse de muy feas que hay que tratar de quitar las herramientas de cemento ya ya éste quitamos un poquito y pues ahí está ahorita lavamos la cuchara como como todo albañil empírico lavamos la cuchara ahorita la vamos a lavar porque no debe de quedar con restos de esto de cemento bien pues ahí no se ve muy bien porque el sol está pegando de frente pero comparación como estaba mire aquí tenemos toda la herramienta tirada parece parece como se llama campo de batalla bueno pues ya terminamos y éste ya comencé temprano pero y esto es muy tedioso y es un poco cansado pero ya ya está ya está hecho hecho el tiro sacamos el la moneda no quedó muy bien que digamos pero como dijo la prima del ya que 10 por 10 pesos ahí quedó más o menos bueno pues es una de mis aventuras diarias me quise no estar diokis hacer algo de algo de provecho gracias por ver el vídeo yo sé piquincito le piquinsua bueno pues ya está listo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.